...en un proceso de oposiciones que está previsto que tenga lugar el próximo año. En concreto serán 1.121 plazas para el cuerpo de maestros, 25 para el cuerpo de inspección y 11 para el cuerpo de catedráticos de música y de artes escénicas. En el panorama político nacional la agenda apunta a Cataluña. Parece que esos indultos a los presos catalanes están más cerca de producirse. Algo que también ha traído un cambio de actitud en uno de ellos, en concreto en Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana. En una columna de opinión hoy escribía que ese gesto podría poner fin a la persecución judicial que han sufrido. Y avisa que el camino de la independencia de manera unilateral ya no es ni viable ni deseable. Unas declaraciones que han coincidido con la visita del gobierno Pedro Sánchez a Barcelona. Escuchando su discurso, desde la primera línea estaba el presidente catalán Pérez Aragones. Se ha saboreado demasiado concordia y no de callejones sin salida. Hemos vivido demasiado tiempo encerrados en temas específicos de las revelaciones estrechas. En callejones sin salidas. No podemos seguir así. Ha llegado el lugar de pasos que suene por todas avanzar y hacer loco decisión. Serenidad. Seguimos actualizando la información en CNN Radio y en nuestra web cnmedia.es. ¡Suscríbete al canal!